Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Tengo que decir que hoy en un principio no iba a subir ningún vídeo. Estoy liadísimo con mil ensayos, con mi grupo IDK, con mil clases que doy a la semana y no tengo tiempo para nada. De hecho no me afeito, ni me peino ya, ni tengo, es que no tengo tiempo ni para mí mismo. Y se me ha ocurrido sacar un poco de tiempo para vosotros, así que podéis darle a like ya al vídeo por haber hecho el esfuerzo de sacar tiempo, yo me espero. Dale a like. ¿Le están dando a like? Sí. ¿Ya le habéis dado a me gusta? Muy bien, pues sigo. Se me ha ocurrido hacer un vídeo del top 10 de mis discos favoritos, para que sepáis un poco más de mis gustos y, yo que sé, igual de repente conocéis vuestro álbum favorito. Y me ha gustado muchísimo hacer esta selección, pero empezamos cuanto antes. No tengo aquí todos los discos, pero tengo que decir que los tengo todos originales. En el número 10 tenemos a Craig David. No voy a pronunciar el nombre del disco en inglés porque no sé pronunciarlo. Bored to do it. Aquí. Aquí lo tenéis. Este, sin duda, es el mejor disco de Craig David y uno de los mejores discos que jamás he escuchado. Todas sus canciones son perfectas. Todas sus canciones. Y os aconsejo que escuchéis estas tres canciones que os voy a poner aquí. Estas tres canciones, porque no voy a pronunciarlas. En el número 9, y no lo tengo aquí en físico, lo tengo comprado de iTunes, tenemos el álbum llamado 21 de Adele. Y a partir de aquí todos los discos van a ser de cantantes femeninas. Este disco de Adele es sinceramente perfecto. Supongo que ya muchos lo habréis escuchado, pero todas las canciones son preciosas. Son para ponerte a llorar. Mejor que no entiendas la letra, como yo. Aquí os dejaré una vez más, pues, mis favoritas para que las escuchéis, pero todas, todas, todas son perfectas. En el número 8 tenemos... Las Spice Girls. Tengo aquí los dos discos de ellas. Sé que son súper antiguos y sé que algunos diréis, pero este chico es muy anticuado. Pero es que las escuché hace nada y es que todas las canciones son perfectas. Es que todas me gustan. Sobre todo el primer disco que se llama, pues, supongo que se llama Spice. Perfecto. Aquí os dejaré mis canciones favoritas una vez más para que las escuchéis. ¿Dali? ¿Qué? Venga, aquí. Siéntate. Muy bien. Ahí. Estoy lleno de pelos. En el número 7 tenemos Fame Monster de Lady Gaga. Digo Fame Monster porque en mi versión de Fame Monster que tengo comprada, incluye Fame, que es el disco anterior. Están los dos CDs. Entonces he dicho, pues, digo Fame Monster que incluye los dos y ya está. Pero sobre todo, los dos primeros discos de Lady Gaga son perfectos enteros. O sea, tengo que decir que los últimos discos de ella también me gustan. No. Pero les falta algo, les falta algo. Y a esto tengo que añadirle que Bad Roman, sin duda, para mí, es el temazo de la década. De la década o del siglo, no sé. En el sexto lugar tenemos Good Girls Gone Bad de Rihanna. Para mí, ese es sin duda el mejor disco que tiene Rihanna. Me da igual los que saque, que ese es perfecto. Ese del CD, no sé si lo sabéis, es el CD de Umbrella, Please Don't Try The Music, que justamente esas dos son las que menos me gustan. Pero hay que escuchar las otras canciones, las que no son conocidas. Breaking This Is, me encanta. Y Selmy Candy, es que esa no es conocida, pero es que es un temazo. Y ya entramos en la mitad del top 10. En el número 5 tenemos Teenage Dream de Katy Perry. Creo que es el disco con más temazos y más singers que ha sacado una persona. Y es que es increíble. Mire, mira que yo no soy muy de Katy Perry. Sí que me gusta, pero no soy muy de ella. No soy tampoco muy popero, aunque la lista del top 10 es bastante popera. Pero es que es un discazo. Es que creo que ha sacado single y videoclip de casi todas las canciones del disco. Oh, Part of Me es un temazo. Pasamos al número 4. Y cambiando un poco de género, tenemos Between Two Lungs. O como se llame. De Florence and the Machine. Quizás este no es uno de los mejores discos que he escuchado de perfección entero. Porque hay canciones que, como es normal, las suelo pasar. Pero es que las 5 o 6 canciones que me encantan, es que me gustan tanto que han hecho que este disco esté el número 4. Entramos ya en los 3 últimos discos. Y en el tercer lugar tenemos a, nada más y nada menos. Que Beyoncé con Shasha Fierce. Mire que conozco a gente que le gusta más el primer disco de ella o el segundo. Y gente que le gustan los últimos discos. Pero para mí, Shasha Fierce, sé que es incluso el CD más comercial que ha sacado. Pero quizás por eso mismo es que son temazos todo. O sea, hola, single ladies, lo más. Sin decir que obviamente Beyoncé es la diva, es la reina de la música actualmente. Nadie baila como ella y nadie canta como ella. En el segundo lugar tenemos a... Lorin, con su disco Gil. Gil, Gael, Gael, Hul, como se llame. Aquí lo tenemos. Necesito que escuchéis este disco porque muchos no la conoceréis. Sobre todo la gente de Latinoamérica que me estén viendo. Quizás no sabéis ni quién es porque creo que es conocida solo aquí en Europa. Porque ganó hace como dos años o así Eurovisión. Hace tres años ya. De verdad, escuchadlo. Sobre todo aquellos que la conocéis y solo conocéis Euphoria. No habéis oído nada aún de ella. Escuchadlo. Además, esta chica en directo... Ah, se me olvidaba. Tengo que decir que bailé para ella. Y eso fue una de las mejores experiencias que he tenido porque Lorin, en directo... ¿Qué es lo que iba a decir? En directo es increíble. O sea, canta... No sé si he visto a alguien en persona cantando así. Aparte, improvisa. Como que hace cosas con su voz, sus giros. Es increíble las cosas que hace, cómo controla su voz. De hecho, voy a dejaros aquí abajo, en la caja de descripción, un enlace con un vídeo. De Lorin, de su canción nueva que acaba de sacar, Upper Light. Versión acústica. Y llegamos al número uno de mi lista. Sé que no es muy interesante porque ya sabréis muchos quién va a ser. Obviamente, quién va a ser si no. Lana del Rey con su disco Born to Die. Y aquí lo tenemos. Es como darle a mi oído algo sagrado. Porque cuando yo escucho Lana del Rey, no sé, me traslada. ¡Ay! Y lo tengo firmado por ella. Mirad. Yo tengo que decir que cuando vi su disco en el FNAB, vi la portada y me llamó la atención muchísimo. Busqué su nombre después por YouTube para escuchar las canciones. Y dije, esta chica que canta, esto es para irse a dormir. A mí esto no me gusta. Y después, al tiempo, fui a casa de una amiga mía y la tenía puesta. Yo sin saber que era ella. Y le dije, esto es un temazo. ¿Quién es? Y me dijo Lana del Rey. Y dije, me dijo el nombre de la canción. Y cuando llegué a casa, la escuché y flipé. Os juro que me teletransportaba. O sea, era escuchar eso, su voz lo flipé mucho. Y escuché el disco entero en mi casa después. Y es que al día siguiente le dije a mi padre, acompáñame al Carrefour o a donde sea. Necesito comprarme este disco ya. Y me lo compré. Y soy fan número uno. Os dejaré una lista aquí de mis canciones favoritas. Intentaré no ponerlas todas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No he podido currármelo mucho más, pero he sacado un poco de tiempo para vosotros. Espero que lo tengáis en cuenta y que le deis a me gusta al vídeo. Que me podéis seguir por Twitter, Instagram, por Facebook y por Vine. Y que ya sabéis que este jueves tenéis la final de GH Sims. Y el domingo que viene tendréis otro vídeo, como cada domingo. No os olvidéis, no os olvidéis, porque esto es importante, de comentarme en este vídeo porque yo lo leo todo. Y me gustaría saber vuestras opiniones. Y que me aconsejéis a mí también discos de vuestros cantantes favoritos. Ya sabéis más o menos el estilo que a mí me gusta. Así que podéis aconsejarme cositas que me puedan gustar a mí también. Un beso muy, 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 muy grande. Muy grande, ¿lo he dicho? Muy, muy, muy grande. Os quiero. Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Ja, ja, ja. Mua.